Conectando con Huawei El fundador y CEO de Huawei, Rengsen Fei indicó que las restricciones impuestas por Estados Unidos a Huawei desde 2019 han presionado de forma masiva a la compañía, pero también ha sido una motivación de superación. Huawei desde ese momento pasó a desarrollar sus propios sistemas y tecnologías de forma interna, y conseguir la independencia tecnológica extranjera. Ya ha sacado su propio sistema operativo con Armonio S, sus propios servicios de aplicaciones con HMS, Huawei Service Mobile, y sus propios chips sin tecnología extranjera, con los nuevos chips Kirin. Además, dio crédito a sus empleados de Huawei indicando lo siguiente. Después de estos cuatro años de arduo trabajo y el esfuerzo de los 200.000 empleados, básicamente hemos establecido nuestra propia plataforma. Comentó que no pretende alcanzar el mismo nivel de tecnología que Estados Unidos, pero que la compañía apunta a alcanzar el nivel más cercano posible. Recordemos que las restricciones comenzaron en 2019 y Estados Unidos prohibió a la compañía comprar tecnologías fabricadas en Estados Unidos, incluidos conjuntos de chips y otros bienes importantes. Estos son importantes para hacer nuevos dispositivos, sin embargo, la ausencia de tal tecnología afectó la producción. Eventualmente, Huawei tuvo que dejar de fabricar nuevos conjuntos de chips emblemáticos para teléfonos inteligentes. Su negocio de transportistas también fue testigo de graves dificultades. Sin embargo, la compañía se jactó de su personal de investigación y desarrollo para seguir investigando nuevas tecnologías y establecer nuevas fuentes de cadena de suministro. En la actualidad Huawei está bien reforzada en pleno crecimiento en mercados asiáticos, solo queda que vayan volviendo a tener poco a poco la fuerza en el resto de los mercados, aún difícil ya que, a la dependencia de servicios de Google, hace casi imposible la vuelta de los smartphones en el resto de los mercados. ¿Te ha gustado este vídeo? Pues aquí te dejo algunos más. Apoya este contenido con un me gusta, compartiendo el vídeo y dejando un comentario. Y sobre todo, suscríbete al canal, para estar al día con Huawei.